Me dormí para evitar que te pensara Que burle el lugar donde busco mi paz es donde estás Me dormí con lágrimas mojadas Esperando mi séptimo sueño a ver si en ella remás Me dormí para poder escaparme Esquivando pensarte para yo sanar Poder descansar Y te vuelvo a soñar Y te escucho decir Nos besamos y te mimas Quédate a mi amor Que llevas mucho tiempo solo Y yo te puedo acompañar Y nos besamos a escondidas Quédate un poco más Dame unos picos de dopamina Tu alma y la tonina Tú puedes controlarlo todo Y yo quiero poder aprovechar el sueño Que no sé si yo te vuelvo a ver Si te levantas seguramente no puedo volver Cierra los ojos Piensa en mí Yo siempre bien sentí Difícil admitir que por ti me dormí Pero es lindo verte aquí Tan lindo verte aquí Aunque me sordeo aunque no lo vea Aunque mi cabeza no sea la meta Muy, muy dentro de mí Te quiero aquí Taparnos un reo Y ser no sé qué nena Me dormí Y a no pensarte Soñé que a lo lejos te encontraba Iba corriendo pero no avanza Que te quédese al aire en cada vez Me dormí Comenzé a alucinarte En otro plano por fin te tocaba Pasamos horas en la cama Jugando que el piso era la... Me dormí 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 Gracias.